Vamos, ya. Bueno, estimados alumnos, tengo la grava entonces de presentar a Jimena Rosencrantz. Jimena es bibliotecaria, como todos los que han hecho las exposiciones anteriores. Esta es la octava charla, lo que da una continuidad en este ciclo. Jimena Rosencrantz es bibliotecaria referencista. No sé si han escuchado esa expresión, bibliotecaria referencista. Ella atiende consultas de usuario. Lo interesante es que el lugar donde ella atiende esas consultas es nada menos que la Biblioteca Nacional de Chile. Por lo tanto, es bibliotecaria referencista y está haciendo la cara visible para muchos extranjeros, por ejemplo, que están haciendo consultas a nivel internacional. Les interesa tener información de Chile. No todo está en Internet, eso ustedes lo saben. Y Jimena lo sabe muy bien. Por lo tanto, muchas consultas apuntan hacia materiales especiales o registros que solamente tiene Chile en su Biblioteca Nacional. Jimena atiende esas consultas, las recibe, las procesa, usa toda la capacidad de la Biblioteca Nacional para dar respuesta a esas consultas. Lo interesante es cómo se instala este servicio, que puede estar en una biblioteca escolar, pública, universitaria, con cualquier centro de documentación, servicio de referencia o servicio de atención de consultas. Jimena, además, es miembro del Colegio Bibliotecario y es consejera nacional del Colegio Bibliotecario en este momento. Así que, también en lo que me ha estado siempre presente. Yo la admiro por su conocimiento, su bagaje cultural, su conocimiento de literatura profundo. Es una persona de bajo perfil. A lo mejor, para algunos, una sorpresa. Jimena es una persona con la que yo siempre trato de conversar, porque además es muy sincera y muy directa en todas las cosas, lo que no es tan frecuente a veces, ¿no? La gente. Simi, Jimena, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra para tu charla. Gracias. Hola, buenas. Bien, yo les voy a hablar principalmente de lo que dijo Guillermo, que es mi trabajo, que es el servicio de referencia. ¿Y qué es la referencia? El objetivo principal de un servicio de referencia es ayudar al usuario en la búsqueda de información y principalmente, ojalá, a encontrar la información y que se vaya con algo que les sirva. ¿Ya? Bueno, la Biblioteca Nacional, como ustedes sabrán, funciona también un poco como biblioteca pública. Allá van todo tipo de usuarios, van investigadores de todos los temas, sobre todo de historia, van estudiantes universitarios, van mamás con sus hijos en las tareas, van papás con sus hijos en las tareas, van papás a hacer sus propias tareas. ¿Ya? Entonces, dentro de los servicios de usuarios, tenemos que enfocarlo a esto. Se atienden usuarios presenciales y remotos. Dentro de esto, lo que se hace principalmente cuando van a consultar algo es la orientación, porque los usuarios no siempre saben lo que buscan. Entonces tienen una idea, pero al final lo que quieren hacer es algo parecido a lo que van a buscar. Entonces hay que orientarlos en cuanto a qué cosas buscan, al tema que en realidad ellos están buscando. Bueno, dentro también de ese ámbito está enseñarles el uso del catálogo en línea que tiene la biblioteca. Que en realidad funciona como todos los catálogos en línea. Puedes buscar por título, por autor, puedes buscar por solo libro, puedes buscar por iconografía. ¿Ya? Ahora, dentro de este marco, hay que tener siempre en cuenta que la biblioteca es una biblioteca patrimonial. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la misión de la biblioteca es conservar el patrimonio cultural y preservar. ¿Ya? Entonces, lo que es la biblioteca no se presta a la casa. Todas las personas siempre quieren llegar a saber si necesitan un carnet, si la biblioteca es gratis, etc. Pero las cosas se quedan solo ahí en la biblioteca. Hay una sección de préstamos a domicilio por si ustedes quieren hacerse socios, pero son solo libros que lleguen. A ellos no vienen a interesar. A ver, dentro del marco de la atención principalmente de usuarios remotos, llegan muchas consultas de, por ejemplo, universidades extranjeras. La Universidad de Washington, la Universidad de Mississippi, Universidad de Londres, de cualquier lado. O sea, llegan consultas en inglés, en alemán, en italiano. Así que hay que entrar a aplicar ahí en todos los idiomas. Entonces, también pasa que ellos mandan consultas que tampoco más o menos saben lo que quieren o saben un tema en general. A ver, es como explicarlo. Por ejemplo, acá atrás me llamó una niña de Francia que ya estaba haciendo su tesis. Y ella estaba haciendo su tesis, por ejemplo, en la revista Topaz. Entonces ella necesitaba que yo, que estaba aquí en Santiago, biblioteca nacional, que están todos los números de la revista Topaz fuera, viendo cada una de las revistas Topaz comprar para poder mandar a reproducirlo. Todo eso tiene un costo, sí, no es tan barato, tampoco es tan caro, pero está accesible a todas las personas. Ahí está lo que es reproducción de documentos, bibliografías, que es lo que les estoy hablando. También dentro de lo que ocupo para poder hacer un servicio de referencia, están las colecciones de la biblioteca nacional, que están divididas, por ejemplo, está la sección de referencia, que es la que trabajo yo, donde están los visionarios, la enciclopedia, la guía, todo eso, multimediales, electrónica, etc. También están las principales colecciones que son la sección chilena, que es donde está todo lo que es de Chile, por Chile, para Chile, escrito de Chile, o sea, todo lo que tiene que ver con Chile, que está ahí. Y está, en forma general, que es donde está todo lo demás, ¿ya? Que está la información de España, por ejemplo, hay mucho de genealogía de rellido, y todas las obras que no son de Chile. También hay un archivo de cultura popular, que ahí es donde están todo lo que, si ustedes quieren buscar, específicamente cosas de folclor chileno, o de leyendas de Chile, tienen que ir ahí. Hay también, por ejemplo, archivos de música, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial. ¿Ustedes han gustado hablar de este animal? Sí, ya, está muy bien. También está el archivo fotográfico, que ustedes también pueden buscar en el catálogo y pueden ver las fotos, ¿ya? Por ejemplo, si les quieren comprar, les quieren reproducir, te preguntan, por ejemplo, para qué las necesitas. Generalmente, las reproducciones son solo para fines académicos, y no para fines de lucha, ¿ya? Dada la importancia del material que es de la biblioteca, que es todo lo que es de Chile, ¿ya? Y que generalmente no hay ningún otro lado más de la información, ¿ya? También ocupo, que es donde ustedes también pueden encontrar, es la página de Memorias Chilenas, que hay el texto de libros completos, por ejemplo, ustedes pueden buscar, si buscan de Pinochet, salen fotos de Pinochet, salen sitios temáticos de Pinochet, y libros completos que hay, solo Pinochet. También está salas virtuales, que he contestado, por ejemplo, si quieren hacer como un mini-tour por la Sala Medina, también hay textos completos ahí, de... A ver, la Sala Medina se caracteriza principalmente por tener diarios de viajes. En Chile, de otros países, y... ¿Qué más? También está el archivo del escritor, que por ejemplo, si ustedes van a la biblioteca, ahí pueden ver, por ejemplo, el cheque que le dieron a Biblia Mistral por el premio Nobel. Acá está ahí, hay fotos, están las cartas, los manuscritos que se mandaban, de hecho, ahí llegó todo lo que llegó de Biblia Mistral, llegó ahí, ¿ya? Está también Cervantes Virtual, que es... Bueno, ustedes conocen la Biblioteca Cervantes Virtual. Dentro de la Biblioteca Cervantes Virtual hay un portal de la Biblioteca Nacional con cosas también que tienen que ver con Chile, y la Biblioteca Virtual del Dicentenario, que son unos textos, 11 textos, si mal no recuerdo, que fueron como de acceso libre para todas las personas en 1908. Entonces, todo eso se puso ahí, para que todas las personas nuevamente tuvieran acceso a todas esas cosas por Internet. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vos muy rápido? Muy bien. ¿Sí? Ya. Hay ejemplos de cosas que me han pedido que están solo en la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, este fue solicitado por el Centro de Investigación Científica de la Universidad de Zaragoza, y esto está en el boletín de la Biblioteca Nacional del año 1931, y habla sobre los primeros trabajos de Historia Natural que se publicaron en Chile. ¿Eh? Bueno, no. Que son investigadores de ese tipo, claro. Súper interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, este es de Italia, y es del Instituto Toffoli, de Italia, que pidió partituras de un italiano que estaban solo aquí en Chile. ¿Ya? Se digitalizaron y se le mandaron por correo. ¿Ya? Pesan acto, pero... A ver, en el caso de las reproducciones, por ejemplo, en la digitalización, generalmente las personas las piden en archivos TIFF, que es donde lo pueden pasar, por ejemplo, a JPG, si quieren, o a PDF, o lo que quieran, pero es un formato como estándar. De hecho, los fotógrafos lo usan a todo. Que tienen como el promedio como 300 dpi, que es como la resulta. ¿Ya? Y la información insospechada. Yo buscándolo, buscándolo, siempre encuentro, por ejemplo, cosas entretenidas para... que a mí por lo menos a mí me llama la atención. Por ejemplo, esta es una portada de la revista Sucesos del año 1910, del 20 de octubre. Y por ejemplo, la revista Sucesos tenía, por ejemplo, mucha, mucha, por ejemplo, caricatura de todos los personajes que había en esa época. Está, por ejemplo, el típico comercial de Silzano. No sé, son cosas interesantes que por tener que ir a buscar a los fondos, por ejemplo, puedo encontrar, por ejemplo, en la sección chilena hay una bóveda y ahí están, por ejemplo, todas las primeras ediciones de Neruda, de Pablo de Roca. Por ahí tengo una foto, si quieren ver la foto, pero son cerradas, así que les haré una foto. Todo el mundo pregunta siempre cómo son. ¿Ya? Bueno, dentro del mejoramiento de los servicios de referencia está, por ejemplo, implementar un chat. En la universidad, por ejemplo, extranjera, hay mucho de chatteo una bibliotecaria. Pregúntale a la bibliotecaria en línea. Bueno, eso se quiere implementar en la biblioteca. También en el caso, por ejemplo, para enviar todo lo digitalizado a otros países, se quiere implementar un FTP para poder subir información y que el mismo suele lavaje, porque igual, el correo no soporta 30 kilos o un guía ahí de información para poder mandar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, se quiere mejorar el proceso de reproducción, porque hay algunas cosas, bueno, ustedes saben todo lo de la propiedad intelectual, que está todo en Google, bueno, en la biblioteca, no se pueden fotocopiar cosas muy antiguas. Se digitalizan y hay que pedir mucho permiso para poder hacerlo, a no ser que esté microfilmado. Si ustedes quieren ver cosas microfilmadas, pueden llevar su cámara y los pueden sacar uno. Ya que están todos los diarios más antiguos de Chile, y la sección de periódicos están todos los periódicos de Chile, desde la aurora de Chile, periódicos insospechados que uno nunca pensó que pudiera existir. Ahí están, revistas microfilmadas, libros microfilmados, sobre todo en la sala de ahí. ¿Ya? ¿Te sientes? ¿Te sientes? ¿Cortes? ¿Te sientes? ¿Te sientes por acá? Sí. Ahora, por ejemplo, esta es la biblioteca virtual de Bicentenario, esa es la página web. Como aquí no hay internet, la dejé para mostrar, se la pregunté, le he hecho una miradita, porque igual hay cosas súper interesantes, por ejemplo, alguna cosa que ustedes le puedan preguntar cualquier tema. esta es la página principal de Hacerdantes Virtuales, clásicos de la biblioteca nacional. Video, realización, etc. Las salas virtuales, está la sala Medina, el archivo del escritor, y la sala de Gabriela Mistral que tiene cosas de hecho de que llegaron la famosa entrega de parte de Doriedon a la biblioteca. ¿Ya? Memoria Chilera, esta página es bien buena, porque por ejemplo, de repente me preguntan cosas como, o sea, pasa que me preguntan mucho, por ejemplo, mapas de Santiago antiguo, un mapa de las calles, un mapa, por ejemplo, bueno, en esa época Santiago era como súper chiquito, por lo cual, cuesta encontrarlo y ahí a veces están. Ahí siempre están subiendo información nueva que ustedes pueden bajar, fotos que ustedes pueden ocupar porque no tienen derecho de autor. ¿Ya? Este es el catálogo general. ¿Ya? Yo les decía yo que por ejemplo pueden buscar por libros, ven ahí, como chiquito, libros, diarios, revistas, analíticas, referencias críticas que son artículos de diarios y revistas que los investigadores van seleccionando para su investigación para la redundancia. Mapas, iconografías que es donde están las fotos, música y medio audiovisuales, porque en la biblioteca también hay videos, no muchos, pero hay, de eso ustedes pueden verlo si van a la sala de música, hay materias, hay DVD, CD, y lo pueden ver en el mismo. Y manuscritos que son todos los que buscan. Por ejemplo, si ustedes quieren saber qué les decía a O'Higgins, o sea, por nada, más cera, supone que si les existiera, ahí está la carta. ¿Ya? Este es por qué el libro de Google. Aquí ustedes pueden comenzar al catálogo, a las colecciones y a la historia, los servicios que hay dentro de ellos, de referencia, que está la reproducción, y la superactividad. Está el catabolismo, la cartelera cultural. De esto hay bastantes cosas bastante interesantes, que de ahí les voy a dar unos folletitos y unos regalos. ¿Ya? Y por eso, eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias.